Si tú te atreves por mi vida, que te sigo. Si tú me olvidas, te prometo que te olvido. Tres años tuvieron que pasar para tener nuevamente a Luis Miguel en Chile. El astro mexicano desembarcará en nuestro país en noviembre próximo, en el marco del cómplice Stur y lo hará en grande. Si supieran que eres mucho más que fuego, mucho más te desearían. El astro mexicano acaba de confirmar dos nuevas fechas, por lo que para la alegría de todas las seguidoras, entre el 20 y 23 de noviembre tendremos a Luis Miguel presentando sus mejores y nuevas canciones en la Arena Santiago. No podría ser de otra forma, desde que inició su carrera, Luis Miguel ha sabido conquistar al público chileno. Tengo muchísimas experiencias de tantas visitas y tantas ocasiones y sí, la verdad es que disfruto mucho. Me siento parte, la verdad, de él. Tengo grandes amigos allá también y cada vez que tengo la oportunidad de ir es de veras una gran satisfacción. Gracias al gran arrastre que tiene nuestro país, el mexicano se convertirá en uno de los artistas con mayor convocatoria. Para cada uno de los cuatro días que se presentará, se estima que unas 15.000 personas asistan a ver a Luis Miguel, lo que se traduciría en unas casi 60.000 personas. Con este precedente, las ganas de que Luis Miguel esté en el próximo Festival de Viña aumentan. Recuerdos increíbles, y aparte de diferentes épocas en Viña. Entonces, el público de ahí siempre ha sido increíble. Entonces, agradezco mucho que lo consideren para el festival y sería para mi gran honor. Pero por lo menos, las fanáticas ya se pueden ir preparando para noviembre, cuando vean a Luis Miguel nuevamente arriba de un escenario chileno. Que es de esperar que estas imágenes se repitan, porque no hay duda de que Luis Miguel es un cantante que puede sacar mil suspiros a las chilenas.